Música Hoy es la actividad de cierre de un curso de capacitación para instructores sordos que se viene desarrollando en la Facultad de Trabajo Social desde septiembre de 2013. Este curso es un curso que, si bien sale como propuesta de la Tecnicatura Universitaria de Interpretación en la Lengua de Señas Argentina Español, el objeto es distinto del que tiene la Tecnicatura, porque tiene destinatarios diferentes, porque son todas personas sordas. Personas sordas que vienen de diferentes lugares del país, te podría nombrar, pero por lo menos de unas 15 provincias vienen sosteniendo la asistencia desde septiembre de 2013 hasta hoy, una vez por mes, y la apuesta que tiene el curso es ofrecer herramientas y una formación básica en la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. Porque los sordos saben hablar Lengua de Señas, porque son hablantes nativos de la lengua, pero no tienen necesariamente herramientas de formación pedagógica y didáctica para enseñar la lengua. Esto no es que se nos ocurra a nosotros, sino que es una demanda de los propios sordos de la comunidad sorda respecto de cómo la universidad o alguna institución de formación les puede ofrecer a ellos un espacio de reflexión sobre su propia lengua y de reflexión sobre la enseñanza de la lengua de señas. Así que, bueno, en este marco de demanda de la comunidad sorda es que se propuso desde la facultad este curso que, bueno, hoy tenemos el cierre de lo que teníamos previsto para este año. Es importante decir que, digamos, que los sordos tienen pocas posibilidades a nivel de las universidades de estudiar, pero no porque estén las puertas cerradas, porque en general las universidades con el tema de la accesibilidad académica están abriendo sus puertas a personas discapacitadas en general, sino porque no hay muchos intérpretes. Entonces, para estudiar la universidad necesitan un intérprete. Como no tienen intérprete, ven como las puertas como medio cerradas en ese sentido. Por eso es tan importante también seguir formando intérpretes de lengua de señas para que esta comunidad hablante de una lengua que se habla en la Argentina pueda, bueno, tener un espacio efectivo, digamos, y concreto como estudiantes universitarios. Acá, digamos, es como una cosa rara lo que pasa, ¿no? Porque uno propone una cosa como es la tecnicatura de intérpretes y rápidamente esa propuesta académica genera o deviene en otras propuestas de trabajo, no solamente de formación, sino de investigación. En cuanto a las perspectivas, te podría decir que en términos de investigación hay una presentación de un proyecto a la convocatoria de la SPU del SIN, donde la UNER, por supuesto, presentó sus proyectos y la Facultad de Trabajo Social también. Y ahí, desde la tecnicatura, presentamos una propuesta en el marco de esta capacitación para reconstruir historias de la comunidad sorda de la Argentina porque no hay ningún material sobre eso. Ese proyecto fue aprobado, por lo cual esa es una perspectiva que se abre porque necesariamente el trabajo que se va a hacer en ese marco es un trabajo colaborativo con la comunidad sorda. Y este grupo de sordos, de unos 60, 70 sordos, son los que nos incentivaron y nos pidieron y nos motivaron a la presentación de este proyecto. Así que eso es una cosa que se abre y que nos liga con este grupo de sordos, por lo menos de acá a 2017. Y por otro lado está la propuesta que nosotros estamos trabajando en la posibilidad de presentar una tecnicatura para sordos en la enseñanza de la lengua de señas. Es decir, un poco el espíritu de este curso, pero transformado en una propuesta académica con formato de tecnicatura. Eso, bueno, estamos trabajando sobre eso, hay algunos proyectos, algunas ideas. A nosotros nos parece que es interesante inscribir esto en las políticas de la UNED respecto a la educación a distancia, que está teniendo esta iniciativa, digamos, como fortalecer esta iniciativa. A nosotros nos parece que el proyecto este podría estar relacionado con esta forma más que la UNED pretende expandirse al interior de la provincia, pero también en el resto del país. Y eso es un proyecto que está, digamos, si bien no es una cosa que esté acabada ni esté cerrada, pero es algo que yo creo que lo vamos a poder ir empujando y que la propia comunidad sorda nos va empujando a que, como universidad, respondamos a nuestros propios términos respecto de la formación académica. Porque parece que es interesante pensar cómo esta comunidad le demanda algo específico a la universidad en los términos en los que la universidad puede responder. No le pide, qué sé yo, pensiones o no le pide, o sea, cosas fuera de lugar. Le pide formación, estudio, intérpretes. Y me parece que en ese sentido es interesante ver cómo esta universidad y esta facultad han podido encontrar un diálogo entre lo que nosotros tenemos como responsabilidad social y una demanda específica y puntual de una comunidad. Yo repito esto muchas veces porque me parece que es importante decirlo. Una comunidad lingüística minoritada, minoritaria o minorizada, que habla una lengua que se habla en nuestro país. Si no estamos hablando de una lengua extranjera, estamos hablando de la lengua de señas argentina, me parece que eso nos pone de frente a un compromiso de responsabilidad social fundamental. Vamos a festejar un poco tanto trabajo de estos meses y de todo el año. Nuestra propuesta fue una propuesta poco pretenciosa, pero atendiendo a un formato accesible. Es decir, todas las cosas que están pensadas para hoy a la noche tienen que ver con que los sordos puedan participar plenamente. Entonces hay una muestra de cómics dibujados por los propios sordos, una muestra de fotos, algunos videos, algunas cosas de teatro hechas en conjunto entre sordos y oyentes. En fin, hay un grupo de teatro de la ciudad de Paraná que también va a venir a hacer algo que viene trabajando con los sordos, que es un producto sin palabra, oral, sino que es todo visual. Y bueno, después tomaremos algo y comeremos algo como para cerrar. Pero bueno, un poco la idea es ir pensando cómo se pueden producir también productos culturales o eventos culturales accesibles, en donde estén pensados para que todos podamos participar. ¡Gracias!